Todos pensaban que era el estudiante nuevo más débil, pero despierta el poder de un héroe legendario. Nemo iba a unirse a esta academia mágica cuando su vida dio un giro brusco al ser atrapado a su pueblo por criaturas misteriosas y monstruosas y descubre que posee el poder de la sucesión. Se une a la academia y se convierte en la parte de los Siete Caballeros para luchar contra los monstruos y salvar al mundo. La presidenta de la academia y líder de los Siete Caballeros está en una misión para salvar a los pueblos que está siendo atacado y buscar nuevos candidatos para su academia. La presidenta Faria llega a uno de los pueblos, pero la encuentra desierto y en completa ruina. Lamentan no haber podido salvar al pueblo ni ninguno de sus habitantes y en un tono triste canta una canción como forma de condolencias. Su asistente Ellen llega y le informa que no hay sobrevivientes. Abandonan el pueblo y toman un tren con la esperanza de que al menos pueda salvar al siguiente pueblo. Su asistente ve a otro pueblo a través de la ventana que está en llamas y caos. Deciden dirigirse allí para proteger a los aldeanos y con suerte encontrar a su nuevo candidato para Grand Seed. Ella está allí donde encuentra a Nemo, quien presencia una escena aterradora. Monstruos devoradores de carnes llamados Psys están arrastrando a su pueblo y atacando y devorando a las personas. Observa cómo los monstruos se multiplican al consumir a los aldeanos. En un intento de desesperado de por escapar, corre hacia la estación y se esconde allí, esperando un tren para huir del pueblo. Pero desafortunadamente para él, en lugar del tren aparecen los monstruos. Intenta correr, pero los Psys lo rodean rápidamente sin dejarle escapar. De repente, un tren llega a la estación y justo a tiempo, Faria emerge. Desata un rayo azul y se lanza a la acción, atacando a los monstruos. Justo cuando Oum Psys está a punto de atacar a Nemo, ella lo empuja a un lado, salvándole la vida. Envía más ataques de rayos, pero pronto se da cuenta de que su magia por sí sola no será suficiente para vencer a estas criaturas. Ella aprovecha su poder mágico de sucesión y se transforma en un forma heroica llamada Caballero Unomia. Con este nuevo poder, ataca al monstruo con poderosos truenos azules, salvando nuevamente a Nemo de los Psys. Se acerca a él y al ver su uniforme, le pregunta si es un novato de la Academia Grancid. Él confirma que es cierto y ella se presenta, expresando lo feliz que está de haberlo salvado, al menos. Lo lleva con ella y aborda el tren y abandonan el pueblo. Dentro del tren, ella le sirve café y bocadillos. Le informa que otros cinco pueblos han sido consumidos por la oscuridad a causa de los Cis. Él le pregunta sobre el poder de Grancid y ella le cuenta sobre su héroe Eunomia, que se opuso a los seguidores de Dios de la destrucción, salvando finalmente al mundo durante la era de la gran oscuridad. Ella le dice que los héroes fueron elegidos por Dios para salvaguardar el mundo y que los sucedores como ellos manejan los poderes de estas figuras heroicas. Enfatiza que ellos como estudiantes de Grancid tienen la obligación de proteger al mundo de aquellos que buscan esparcir el mal. Su conversación es interrumpida cuando una versión mutada de los Cis atacan su tren, causando que el tren se colapse. En las secuelas, Nemo encuentra a Faria herida y se da cuenta de que ella se había transformado en su forma heroica para salvarlo. A pesar de sus heridas, Faria se levanta, lista para enfrentar al monstruo. Ella carga contra la criatura y contrarresta el ataque con su rayo, pero está claro que está luchando y no puede hacer mucho, siendo la heroína decide sacrificarse creando una barrera protectora y pide a Nemo que lleve a Ellen con él al escape. Sin embargo, Nemo se niega a dejarla sola y de repente su carta de Grancid brilla para su sorpresa. La toca y es transportado a un jardín místico donde escucha la voz de una diosa llamada Ceras. La diosa le pide un deseo y Nemo expresa sinceramente su deseo de obtener el poder para proteger a Faria, incluso ofreciendo su vida por ella. La diosa concede su deseo y su carta brilla de nuevo en púrpura. De repente una figura misteriosa aparece ante él, reconociendo el brillo compartido dentro del alma de Nemo antes de desaparecer. Nemo gana los poderes de sucesión y esa persona misteriosa es su héroe. Nemo es transportado de regreso a la escena y ve como Cis rompe la barrera de Faria con una nueva determinación y poder a rescata, transformando su mano en una espada mágica. Ella se sorprende al ver esto y su héroe, Eunomia se materializa ante ella, instándola a confiar en Nemo. Él continúa atacando al monstruo con su mano de espada mágica y el monstruo se multiplica en número. Con gran determinación elimina a los monstruos mientras Faria lo observa asombrada. Toma el arma que el monstruo había arrojado antes y se la da a ella. Juntos luchan ferozmente contra los monstruos. Él atrapa al monstruo convirtiendo su mano en una cadena y lo mantiene en su lugar, dándole a Faria la oportunidad perfecta para usar su ataque de rayo definitivo y acabar con el monstruo. Al día siguiente ella lo lleva a la Academia Grandseat, acompañada de Ellen, quien se va al llegar para encargarse de algunos trámites. Nemo pregunta al respecto y Faria le explica que los documentos son para el tren roto, lo que de inmediato lo hace sentirse culpable. Sin embargo ella le dice con firmeza que su vida es más importante que el tren. Justo en ese momento un chico llamado Joe llega corriendo tirando de un gran carro. Ella le pregunta sobre el contenido del carro y Joe explica que contiene un dragón de los CIS que él derrotó. Nemo parece perdido porque la Faria le presenta a Joe como el sucesor del héroe de Hielo Ardiente, quien orgullosamente declara que él es el más fuerte de los Siete Caballeros. Más tarde ella convoca en un reunión con el Consejo Estudiantil para presentar a Nemo. Sorprende a los miembros al anunciar que él es el nuevo miembro de los Siete Caballeros. Su entrada en sus filas es recibida con escepticismo y los demás miembros de los Siete Caballeros expresan sus preocupaciones. Sin embargo Faria se mantiene a su lado contando que él hizo contacto con un héroe que le salvó la vida. Le dice a que Unomia le dijo que confiere en él. Están intrigados por los increíbles poderes de Nemo que parecen haberse manifestado sin ningún entrenamiento formal y exceden a dejarle unirse a los Siete Caballeros. Faria sugiere que Joe tome a Nemo bajo su protección y le dé un recorrido por la academia. Comienza y Joe le muestra la estatua de un antiguo caballero explicando que heredan sus poderes de estos héroes y que deben usar su poder para salvar a las personas de los Cis. Nemo se entristece y pregunta ¿A quién protegerán si sacrifican sus vidas? Antes de que la conversación se vuelva demasiado filosófica y deprimente una chica los interrumpe. Se presenta como Sofitia, la bibliotecaria e ilumina a Nemo sobre la rica historia de la academia. Le cuenta que la biblioteca alberga los recuerdos de los héroes pasados y que los estudiantes forman contratos con cartas de héroes después de un riguroso entrenamiento. Le explica que sus circunstancias de encontrar poderes por destino lo convierten en una excepción. Luego Sofitia se dirige a Joe y lo felicita por su notable hazaña para derrotar a un dragón y se va. Después de eso Joe lo lleva a la cafetería y a varios lugares. Cuando el día llega a su fin muestra a Nemo su dormitorio y se va. Una sorpresa inesperada espera a Nemo cuando abre la puerta y encuentra a Faria. Y los saludos de este video van para Viva Pera, para Tere Piña, para Kiyotaka, a Yanoko y 3472 y para Ayan Salazar Blancas. Muchísimas gracias por sus bonitas palabras, por apoyar siempre y estar ahí amigos, muchas gracias. Ella dice que está en el dormitorio de la presidenta y que se quedará con ella y Ellen. Nemo se siente profundamente conmovido y honrado por su oferta. Al día siguiente Nemo comienza sus clases en la academia. En una de las clases aprende sobre la historia de los Siete Caballeros y cómo lucharon contra el dios. Maligno Nestra, protegiendo este mundo. Después de la clase se encuentra con uno de los miembros actuales de los Siete Caballeros, un elfo llamado Gareth, quien le entrega una poción y le pide que le entregue el laboratorio de alquimia. Nemo acepta la poción y se dirige a completar la tarea como un perro obediente. Entrega la poción a uno de los estudiantes de alquimia, quien les dicen que es unos elixir de los elfos. Yu luego llega y se burla de él por ser el chico de los recados, pero de repente escuchan un ruido desde arriba y salen a investigar. Descubren que el dragón que Yu derrotó se ha liberado de su confinamiento helado y está a punto de atacar a Sofitia. Joe inmediatamente salta a la acción diciendo y decidido a derrotar al dragón una vez más. Un usa su sucesión y se transforma en su forma heroica y ataca al dragón. Nemo tiene la tarea de llevar a Sofitia al resto a un lugar seguro mientras Joe continúa luchando contra el dragón. Usa su espada de hielo y carga contra el dragón cortándolo por la mitad, pero para su asombro el dragón sobrevive y se muta para convertirse en un dragón de dos cabezas. Su héroe se aparece y le dice que la transformación se debe a los sis y que es mucho más fuerte que antes. El dragón comienza a atacar a Joe con poderosos rayos y apenas logra esquivarlos. Justo entonces Nemo llega y se una a él. Joe dice que va a llamar a la presidenta mientras él intenta frenar al dragón hasta que ella llegue. Sin embargo, la lealtad y el sentido del deber de Nemo lo obligan a quedarse con Joe en la lucha. Toma un cuchillo de la escena y también usa su sucesión. Atrapa al dragón con su cadena y lo golpea con el cuchillo, pidiendo a Joe que congela al monstruo ahora. Joe golpea al dragón con su espada donde Nemo había atacado antes y usa su ataque en el corazón de hielo para congelar al dragón. Pero su ataque comienza a congelar a Nemo también y le pide que se retire. Pero Nemo se niega diciendo que si se va ahora, entonces Joe no podrá congelar al dragón por completo. El héroe de Nemo se materializa ante él y le dice que el dragón a pesar de estar muerto sigue moviéndose sin vida debido a la cis y le pide que ponga fin al dragón. El propio héroe de Joe se materializa ante él y señala al núcleo del dragón que está regenerando su cuerpo. Luego usa esta información para golpear su núcleo y acabar con el monstruo. Después de su victoria se abre con Nemo sobre su pasado y revela que su padre, un antiguo sucesor, sacrificó su vida para proteger a la gente de su pueblo. Le dice a Nemo que ahora desea volverse más fuerte que su padre y continuar con su legado para poder proteger a otros también. Aprecia la ayuda de Nemo y le ofrece su amistad que Nemo acepta con gusto. Al día siguiente Faria celebra una reunión de los Siete Caballeros y plantea la cuestión de que muchas criaturas se están distorsionando debido al creciente poder de los cis. Gary teoriza que los restos de los cis que perecieron se han removilizado y han comenzado ataques a gran escala. Faria les informa que tienen fondos de muchos países, por lo que depende de ellos detener a los cis y salvar al mundo. Después de la reunión ella invita calurosamente a todos a unirse a ella para una comida que ha preparado. Nemo se emociona ansioso por probar su comida, sin embargo el resto decide dudar y Joe comenta que este plato en particular es el único que conoce a la presidenta, lo que crea un ambiente sombrío entre el grupo. Afortunadamente Nemo se deleita con la comida, claramente disfrutándola. Todos se sorprenden al verlo comer como un cerdo y al ver su entusiasmo Faria saca aún más comida de la misma. Después de la comida todos excepto ella se retiran y discuten el apetito de Nemo, haciéndolo sentirse avergonzado. Garrett lo elogia por luchar junto con Joe y derrotar al dragón. Continúan charlando por un tiempo más y Nemo se siente feliz de ser parte del grupo. Más tarde se encuentra con Sofitia quien le informa que es el tema candente entre los maestros y expresa su optimismo sobre su potencial. Más tarde en su sueño Nemo sueña que él y su héroe están atrapados dentro de un edificio en llamas pero antes de que pueda preguntarle a su héroe sobre esta visión se despierta brutamente por un golpe en la puerta de su dormitorio. Abre la puerta y encuentra a Faria afuera quien le informa que tiene que partir para una misión. Los siete caballeros abordan un dirigible para rescatar otras ciudades y pueblos que están siendo engullidos por la oscuridad de los Cis. Ellen informa al equipo que cuando el ejército no puede manejarlo solicitan refuerzos a la Academia Grancid. El pueblo al que se dirige está en ruinas y caos debido a los Cis y los aldeanos están heridos y muertos. Al llegar a un pueblo los siete caballeros inmediatamente se ponen a trabajar utilizando su sucesión y transformándose en noeres para comenzar a eliminar a los Cis. Faria salva a un aldeano de los Cis y lo elimina. Ella le pide a Ellen que evacúe a los aldeanos a un lugar seguro mientras los restos de los siete caballeros luchan contra sus monstruos enemigos. Gareth usa su espada de oscuridad para eliminar a un grupo de Cis. Shirley ataca a los Cis con múltiples espadas. Cuando eso no parece funcionar usa un ataque llamado llama de danza creando un tornado de llamas púrpuras para eliminar a los Cis. Gildan enfrenta valientemente al resto de los Cis pero su héroe le informa que su poder mágico está disminuyendo. Sin embargo Gildan continúa atacando a los monstruos y logra cortar una de sus cabezas. Sin embargo un monstruo lo lanza volando con sus tentáculos. Cae al suelo cerca de Joe y Nemo. Le piden que descanse mientras se prepara para enfrentar a los Cis. Nemo lo atrapa con sus cadenas y Joe aprovecha para lanzar un poderoso ataque de hielo sobre él. Los siete caballeros logran eliminar a los Cis y salvar a los aldeanos. Después de la intensa batalla Sofitia atiende a las heridas de Gildan quien luego corre al bosque a practicar. Más tarde Joe y Nemo tienen una conversación sobre los eventos del día y Joe le dice que se siente culpable por tratar a Gildan como una carga en la batalla con los Cis. Revela a Nemo y al Gildan que es el príncipe de un reino y que muchas personas tienen grandes esperanzas en él. Mientras tanto Faria da su informe sobre la batalla del día del miembro del consejo y uno de ellos le informa a los Cis que han estado rompiendo el reloj de arena de plata y le confían la responsabilidad de vigilar a Nemo. Después de esa reunión ella y Ellen charlan sobre su interminable deber cuando Shirley llega corriendo hacia ellas con noticias urgentes sobre Gildan. Mientras tanto Joe y Nemo habiendo escuchado un fuerte ruido llegan para encontrar a Gareth luchando contra un monstruo. Pero pronto descubren de que de hecho es Gildan que ha sido poseído después de usar su magia más allá de sus límites. Joe se prepara para poner fin a esta situación matando al Gildan. Pero Nemo interviene. Gildan ataca a Nemo lo que provoca que Gareth ataque al Gildan para salvarlo. Joe le dice que no tiene otra opción más que acabar con Gildan ya que es su amigo. Pero Nemo lo detiene diciendo que tiene una idea que desencadene una oleada de recuerdos de Gildan. Intenta escapar de su oscuridad pero no puede y sigue atacando a sus amigos. Nemo lo atrapa con su cadena y le pide que no se rinda. Joe usa su espada de hielo para inmovilizarlo momentáneamente para que pudiera sacar a Gildan de la oscuridad. Sin embargo Gildan se libera del hielo y le pide que acaben con sus vidas antes de ser consumido por completo por la oscuridad. Nemo le dice que no puede porque es su amigo y le recuerda sus palabras de reír cuando las cosas se pongan difíciles. Sacando fuerza del apoyo increbantable de Nemo se resuelve a luchar contra la oscuridad. Con su esfuerzo combinado los caballeros logran sacarlo de las garras del monstruo y salvarlo. Gildan luego expresa su sinceridad y gratitud a Nemo y los dos se tumban en el suelo agotados. Joe se disculpa con Gildan por insultarlo sin querer en la batalla con Cis y él le dice que está bien. Al día siguiente Nemo se despierta y encuentra a Faria atendiendo a sus heridas pero accidentalmente se cae sobre él lo que le hace es sonrojarse. Ella le informa que durmió mucho tiempo después de usar tanta magia tratando de salvar a Gildan. Él le pregunta sobre el estado de Gildan y ella le informa que ahora está bien y que en realidad despertó mucho antes que él. Faria lo regaña por no cuidarse y cuando él intenta levantarse de la cama ella lo empuja de vuelta y declara que va a vigilarlo en su habitación hasta que se recupere. Mientras tanto Joe cuida de Gildan quien se queja de que el lugar está sin vida debido a la falta de chicas. Juguetonamente le dice que está celoso de Nemo por hacer que la presidenta lo cuide pero Gareth lo interrumpe y le pregunta si recuerda lo que sucedió durante su posesión. Tristemente le dice que no recuerda mucho a lo que Gareth responde que aunque la posesión es común es raro que le suceda a alguien como Gildan expresa su sospecha de que algo extremo podría haber causado esto. Discuta en la posibilidad de que haya sido un cis disfrazado dentro de la academia ya que el dragón que trajo Joe sospechosamente volvió a la vida. De repente escuchan a Faria gritar resulta que está teniendo problemas para cocinar como la mayoría de los estadounidenses y Nemo se preocupa al verla visiblemente en pánico pensando que es una bombera tira un gran cubo de agua sobre la estufa y le pide que vuelva a dormir después de su intensa batalla con la estufa le entrega lo que parece ser el único plato que pudo preparar y se disculpa con él por su terrible cocina él la consuela y le dice que le gusta este platillo para hacerla feliz justo en ese momento aparece un lindo gato y comienza a frotarse contra la pierna de Faria y ella tímidamente revela que es su mascota Nemo intenta acariciar el gato pero éste le bufa y se aleja corriendo después de esto ella toma su deber de enfermera lo más serio y realiza todo tipo de tareas para ayudarlo pero al final ella se agota y se recuesta desafortunadamente para ella llega Ellen y le recuerda que tiene trabajo que hacer luego proceda a irse advirtiéndole que descanse pero ella misma casi se desmaya debido al agotamiento después de que ella se va Nemo le pregunta a Ellen por qué la presidenta lo está ayudando cuando está tan ocupada pero Ellen simplemente le dice que es parte de su carácter él sigue preguntándose sobre Faria y le dice que Faria siempre ha sido así queriendo proteger a todos los poderes de su héroe luego ella le informa que él es especialmente para Faria porque es el único sobreviviente de su pueblo y la presidenta se arrepiente de no haber podido salvar a todo el pueblo más tarde Faria y los chicos visitan a Nemo él le pregunta a Gildan si se ha recuperado y él le dice que está bien Gildan luego procede a burlarse de él llamándola la mascota de Faria y él le tapa la boca a Nemo con vergüenza para callarlo Karen luego le entrega a Nemo una pasta maloliente llamándola una medicina curativa élfica continúan charlando un poco más y juegan las cartas para pasar el tiempo Gildan pierde tres veces seguidas convirtiéndose en el bromista del grupo juguetonamente comenta que debería pedir ayuda a su héroe la próxima vez lo que de repente tristeza Nemo ya que no puede comunicarse con su héroe se sorprenden al escuchar esto y Joe sugiere que busca orientación de Sofitia la bibliotecaria de repente Shirley llega y los regaña por relajarse cuando hay tareas más importantes que hacer expresa su decepción de que incluso Faria se ha unido a ellos y se va de la habitación molesta luego los escucha escondidas desde afuera y se entera de la lucha de Nemo para comunicarse con su héroe más tarde Nemo y Faria dan un paseo por el pasillo cuando su gato se les acerca ella intenta atraparlo pero el gato huye y ella le confiesa que no se permiten mascotas en este dormitorio así que corren detrás del gato con la esperanza de atraparlos pero el gato los lleva hasta Shirley y ellos fingen hacer ejercicios tontos para escapar de ella continúan persiguiendo al gato lo que los lleva más problemas el gato luego se queda atrapado en el techo y ellos suben a la azotea para salvarlo pero el techo se rompe y el gato comienza a caer en un intento audaz por salvar al gato Nemo salta desde la terraza y lanza al gato hacia Faria pero ella ignora el gato e intenta salvarlo a él en su lugar mientras cuelgan precariamente él las insta a que se suelte y se salve sin embargo ella se niega a dejarlo solo finalmente ambos caen pero el héroe de Nemo interviene asegurando su seguridad después de ver a Nemo intentar sacrificarse para salvar al gato el gato se le acerca y comienza a frotarse contra él cariñosamente el gato se convierte en su nuevo compañero y duerme con él por la noche Faria tiene una conversación con su héroe quien le predice un futuro peligroso y le dice que solo los siete caballeros actuales pueden proteger colectivamente a las personas al día siguiente siguiendo el consejo de Joe Nemo visita la biblioteca y confía en su fitia expresando su deseo de aprender más sobre la identidad y habilidades de su héroe ambos se embarcan en una búsqueda exhaustiva de información sobre el héroe de Nemo dentro de la vasta colección de registros de la biblioteca desafortunadamente sus esfuerzos no dan resultado y ella le dice que no hay ningún registro de un héroe que coincida con la descripción que dio él se desamina al escuchar esto pero ella le asegura que seguirá investigando en su nombre cuando Nemo sale de la biblioteca se encuentra con una chica de cabello rosa que le pregunta sobre él y su fitia le dice que es el nuevo miembro de los siete caballeros mientras tanto Faria y Nemo van al hospital donde Shirley le muestra a un estudiante del comité disciplinario que se convirtió en la cuarta víctima del ataque de sis dentro de la academia aunque él en trata con éxito a la víctima revela una marca de mordedura en su cuello a la presidenta Faria quien dice que esto podría ser un ataque de vampiros decidida Shirley le dice que será responsable de atrapar al criminal y procede a salir para encargarse del asunto pero una chica llamada Mina le detiene diciendo que está sobrecargando de trabajo y Faria está de acuerdo con ella Nemo se ofrece para ayudarle y Faria le permite que la ayude la chica Mina luego se acerca a él y le agradece por aceptar ayudar al comité disciplinario ya que solo quedan unos pocos miembros y se va por la tarde Nemo se encuentra con Shirley y comienza a investigar el incidente ella le pregunta si se está escondiendo algo y él le pregunta por lo que lo piensa ella explica su sospecha de que él puede no ser tan inocente como para no saber sobre los siete caballeros antes de unirse a la academia y él le dice que no le importa su secreto mientras trabaje duro por todos ella lo deja a la investigación a él y siguiendo la sugerencia de Joe va a pedir lectura sobre vampiros a una chica pero ella le informa que los vampiros no son monstruosos y que son comunes al igual que los elfos y los humanos la chica saca un libro sobre vampiros y le dice que debe convertir a otra persona en vampiro al darle su sangre y también puede reproducirse dando a luz ella le entrega el libro antes de decirle que la debilidad de los vampiros es el fuego mírase una a Ellie y juntos van a dar un paseo ella le cuenta sobre un rumor de que Shirley podría ser el vampiro y le dice que todos los miembros se han derrumbado después de trabajar con ella luego comienza a llorar diciendo que este rumor es desgarrador para Shirley quien está trabajando sin parar para atrapar al criminal luego le pide que la acompañe al bosque diciendo que le gustaría investigar desde allí en el bosque se esguinza la pierna y le dice que probablemente debería traer luces pero ella se niega rápidamente diciendo que podría alertar al criminal siguen adelante y de repente presencia en la verdad los rumores parecen ser ciertos y Shirley parece ser un vampiro que estaba a punto de beber la sangre de Ellen pero Mina accidentalmente pisa una rama alertándola de su presencia y ella huye Nemo usa su sucesión y procede a correr tras ella diciendo que cree que es inocente la confronta y le pregunta si es un vampiro y ella confiesa que lo es pero cuando le pregunta si está detrás del ataque ella usa su sucesión y se transforma en su victoria y su forma heroica ella le dice que se salga de su camino y lo acabará y él no se mueve así que ella comienza a atacarlo y le pregunta por qué no está luchando él le dice que no quiere pelear con ella y ella le dice que es demasiado tarde ella revela como los vampiros fueron maltratados durante mucho tiempo y como eliminaron a su padre por ser simplemente un vampiro le dice que a donde quiera que vaya siempre fue perseguida expresa lo feliz que estaba de encontrar paz en esta academia pero luego eso también llega a su fin debido a los rumores que le rodeaban él le dice que no todos lo odiarán por ser un vampiro y señala que Ellen intentaba ayudarla antes se ofrece a mantener su secreto a salvo con él ya que no quiere que los otros lo molesten y ella le agradece luego va a una azotea donde presencia en la captura de Ellen por parte de los cis empieza a seguir a los monstruos y a su rastro finalmente los lleva a Mina quien emerge con la mente maestra detrás de estos seres y todos estos eventos se hace evidente de que Mina también es un vampiro responsable de la muerte de numerosos miembros del comité todo como parte de un plan para acorralar a Shirley y ahora también tienen a Ellen con un chasquido de sus dedos hace que los cis ataquen a Nemo y Shirley lo ayuda derrotándolo Mina revela que trabaja para los cis y presenta una propuesta a Shirley instándola a abrazar a un nuevo mundo dominado por la oscuridad un reino donde los vampiros puedan prosperar en armonía pero Shirley se niega rotundamente a ser parte de este plan maligno declarando su lealtad a sus amigos y aliados Mina con una velocidad notable lanza un ataque contra Shirley y lanza a Nemo al suelo ella lo pisa y continúa escupiendo sus malvados pensamientos sin embargo cuando estaba a punto de irse él intenta atraparla con su cadena pero ella lo lanza contra la pared se enfrascan en una intensa batalla y él logra cortarle la mano impasible ella reemplaza su mano cortada con un apéndice monstruoso lanzando más ataques contra él en un movimiento audaz Shirley los rodea con un anillo de fuego lo que obliga a Mina a saltar y gritar de terror Mina les advierte que con el poder de los cis puede curarse por lo que ya no le tema el fuego de Shirley animado por la guía de su héroe Nemo accede a su verdadero poder y le pide a Shirley que lo atrape dentro del anillo de fuego Mina lanza una serie de ataques contra él pero Shirley acude a su ayuda y logra capturar a Mina dentro de su ardiente infierno Mina le advierte que también se quemará pero el héroe de Shirley se materializa ante ella y la asegura mientras Mina lucha contra las llamas envolvientes Nemo aprovecha la oportunidad para atacarla transformando su mano en una pistola y dispara un tiro decisivo que finalmente acaba con la amenaza de Mina de una vez por todas al día siguiente después de descubrir la verdad sobre Mina y registrar su habitación Gar descubre que ella estaba investigando el fantasma de las ruinas de la antigua biblioteca profundiza en sus investigaciones junto a Sufitia quien le revela una información crucial el antiguo bibliotecario de la vieja biblioteca llamado Genius se unió a los cis y fue finalmente asesinado por Onomia ella revela que hay rumores de que Genius dejó una maldición antes de su muerte que todavía le afecta la reputación de la academia él sale de la biblioteca y una chica llamada Claire de la clase de alquimia le trae algunos materiales sobre la antigua biblioteca que él había pedido antes él agradece por su ayuda y se va antes de que ella pudiera decirle algo más después de algunos días Nemo y Faria entablan una discusión sobre el próximo festival escolar ella intenta abrir una puerta pero está cerrada y de repente Claire se une a ellos y abre la puerta con sus poderes de alquimia más tarde toman café juntos y Claire comienza a hablar sobre sus sentimientos hacia Gareth cuando Faria le cuestiona más ella se avergüenza y revela que Gareth una vez la salvó de los cis lo que hizo que se enamorara de él continúa hablando sobre el amor y Claire le dice tristemente que quería invitar a Gareth al baile de pareja en el próximo festival pero revela que tiene miedo de que la rechace la animan diciéndole que tal vez no tenga su oportunidad la próxima vez y ella está de acuerdo diciendo que va a invitar a Gareth al baile luego le pregunta si Faria ha seleccionado un compañero de baile para el festival y su mirada momentáneamente se pose en Nemo antes de apartarse lo que hace que Claire interprete eso como una señal de que él podría ser la elección de Faria después de esta conversación él va a ver a Joe y le pregunta sobre su pareja de baile pero Gildan de repente revela que Joe tiene sentimientos por su oficia y comienza a burlarse de él Gildan luego revela con orgullo sus numerosas propuestas de chicas y dice que elegir una podría ser difícil luego le pregunta a Nemo cómo van las cosas entre él y Faria pero Nemo con el IQ de un pez no entiende lo que está insinuando justo en ese momento Shirley se une a ellos y le pide a Nemo que sea su pareja de baile para sorpresa de Gildan y Joe le pregunta qué está pasando entre él y Shirley él piensa en las veces que se ofreció como carne jugosa para que ella bebiera y dice que es un secreto más tarde Faria convoca una reunión para los miembros de los Siete Caballeros y proponen ideas para los programas del festival escolar que organizarán Gildan propone una idea ridícula de organizar un bar y chicas pero Shirley rechaza la idea como miembro del comité disciplinario Joe sugiere un torneo lo que desencadena a Gareth y procede a irse diciendo que están actuando con despreocupación cuando no ha reunido ninguna pista contra los Siete sin embargo Shirley le dice que esto es solo una relajación pero él no está de acuerdo y se va afuera Claire se la acerca expresando su deseo de ayudarlo con su investigación sobre la antigua biblioteca Gareth está inseguro y le dice que no puede ofrecerle nada a cambio pero ella insiste y propone un trato ella ofrece su ayuda a cambio de que Gareth sea su pareja de baile a lo que él accede el festival comienza con muchos puestos que ofrecen diversos artículos a la venta y un espectáculo de marionetas que representa la quema y la maldición de la antigua biblioteca todos parecen estar divirtiéndose incluso Joe quien está miserable porque no hay un torneo como quería en cambio lo hace trabajar en la cafetería Gidan le pide que deje de quejarse y sirve a los estudiantes con pasteles y otros postres Gareth está asignado como mesero y Shirley está asignada como cocinera ella sale de la cocina y pide ayuda Faria estaba a punto de ofrecer su asistencia pero Joe le interrumpe y se ofrece como voluntario Nemo se alegra de que todos estén felices y no haya peleas sin embargo pronto se convierte en el centro de atención cuando tanto como Faria como Shirley compiten por ser pareja de baile él pregunta si puede tenerlas a ambas pero ellas dicen firmemente que no puede y le pide que elija una de ellas justo en ese momento para su suerte Gidan le dice a Sofitia que está pidiendo su ayuda Nemo aprovecha esta oportunidad para salir de esta situación incómoda se encuentra con Sofitia y ella le pregunta sobre las festividades él le dice que va bien y le confía en sus pensamientos en una conversación de corazón a corazón discuten en detalle la naturaleza intrincada del amor y él le dice que hay diferentes formas en las que las personas expresan sus sentimientos ella le ofrece su sabiduría y él reflexiona sobre la elección entre Shirley y Faria después de esto se una al resto de los chicos en el festival y comienzan a burlarse de él por recibir una oferta de la presidenta también más tarde B va a ver a Shirley y le pregunta si la persona a la que quiere invitar al baile es en realidad Ellen y ella admite que lo usó para provocar a Ellen debido a su renuncia a expresar sus deseos ella ofrece una disculpa sincera Nemo la anima a acercarse y Ellen a pedirle de que sea su pareja de baile mientras tanto Claire se aventura a las ruinas de la antigua biblioteca con la esperanza de encontrar una pista que ayuda en la investigación de Garrett para que él sea su pareja de baile de repente cae y hace un descubrimiento sorprendente la habitación en la que ha caído parece vieja y en ruinas con libros esparcidos por todas partes descubre una puerta que abre con sus poderes de alquimia y entra en el festival Nemo se une a Shirley en un balcón y comparte su perspectiva sobre el amor con ella enfatizando que las expresiones de afecto varían entre las personas esto le da la confianza que necesita para invitar a Ellen a ser su pareja de baile en el baile todos están bailando felizmente y disfrutando Nemo baila torpemente con Faria y Shirley baila con Ellen Joe está miserable por no tener una pareja y Yildan baila felizmente solo Garrett espera pacientemente a Claire con la esperanza de que regrese pronto pero ella está bajo la antigua biblioteca después de descubrir la habitación secreta por accidente examina la habitación y ve un gran libro brillando sobre la mesa se acerca con cuidado a la mesa y se pregunta si el libro está sellado algo dentro toca el libro y suelta un grito mientras tanto en el festival Garrett continúa esperándola y se pregunta si Claire no vendrá justo en ese momento para sorpresa ella llega al baile y Leel le pregunta con preocupación donde estaba pero ella le dice que no está segura y se disculpa por no encontrar ninguna pista para ayudar en su investigación él le dice que está bien y le pide que bailen y ellos bailan juntos felices ella le dice que está contenta de finalmente estar con él y estaba a punto de decir algo sobre la antigua biblioteca cuando de repente él nota que el cuello de Claire se está volviendo morado y ella sufre una transformación impactante convirtiéndose en un cristal violeta y se rompe para horror de Garrett y él grita alarmado al día siguiente todos están en el funeral de Claire lamentando su pérdida lo que trae una atmósfera sombría a la academia algunos chicos comienzan a chismear sobre su muerte diciendo que se debe a la maldición de la vieja biblioteca y especulan si la ausencia de Garrett tiene algo que ver con esto Shirley le lanza una mirada asesina que los hace callar rápidamente todos ofrecen sus condolencias y permanecen en silencio Nemo nota a Garrett solo detrás de un árbol y se acerca a él Garrett confiesa que se siente culpable por haber manipulado los sentimientos de Claire en su beneficio y por la verdad hecho buscar en la vieja biblioteca por él cura ir tras el asesino de Claire diciendo que es lo mínimo que puede hacer por ella y se marcha más tarde Faria y Ellen reúnen con un miembro del comité de la junta quien les habla sobre la creciente amenaza del volcán Burgot Faria recuerda que su heroína Unomia tuvo un enfrentamiento con la Fsiz de este lugar un hombre bajo les dice que ha encontrado una instalación subterránea a gran escala allí muestra un mapa que marca los lugares donde los monstruos han atacado hasta ahora todos estos lugares envían poderes mágicos al volcán pero los monstruos han atacado el reloj de arena plateado advierten a Faria que la academia Grand Seed debe superar rápidamente la amenaza del ases antes de que utilice el poder del reloj de arena plateado para cumplir sus ambiciones malvadas el jefe del comité le informa que el líder del ases está dentro de la instalación subterránea y Faria duda y le dice que puede que no sea la mejor idea de atacar al ases sin estar preparados ellos continúan diciéndole que no tienen otra opción y le cuenta las tragedias recientes que han ocurrido a los miembros de los siete caballeros y le dice que su enemigo está dentro de la academia ella acepta y toma la misión después de la reunión Faria discute con Ellen sobre lo que deben hacer a continuación sugiere que una estrategia de secreto de oído mientras tanto Gildan se reúne con el resto de los siete caballeros y revela que va a lanzar un ataque total contra el ases Nemo le dice que dado que Gareth no está con ellos ahora tienen que trabajar aún más duro Gildan le pregunta sobre el volcán ya que está cerca de su aldea él duda y luego les dice que su gente solía llamarlo una montaña más tarde visita la tumba de Claire y Sofitia también se une ella le pregunta qué le preocupa y él expresa su remordimiento a pesar de no haber conocido bien a Claire Sofitia explica que su conexión con su héroe proviene de su empatía y desea de salvar a todos y le dice que tiene fe en él lo insta a cumplir su destino como sucesor y le explica la misión de la academia de poner fin al sufrimiento en la academia Unomia confía que Faria que le revelará la verdad sobre la vieja biblioteca después de la batalla mientras tanto Gareth descubre un libro que dice que Unomia mató a Genius y confirma que es su maldición la que indirectamente causó la muerte de Claire lo que le enfurece al día siguiente Nemos se despierta al escuchar a Faria cantando tristemente y va a hablar con ella le pregunta sobre la canción que siempre parece estar cantando y ella revela que Unomia solía cansar esto se pone triste diciendo que la sis debería haber desaparecido hace años y comienza a hablar sobre su infancia le cuenta las expectativas de que todos tenían en ella para proteger a la gente y que sus padres nunca le preguntaron su deseo solo la entrenaron para convertirse en una heroína después de su conversación sincera parten con el resto de los siete caballeros hacia el volcán en una nave aérea para derrotar a la sis llegan al volcán y envían una señal yo y Yildan lideran a los otros estudiantes de la academia Grand Seed para iniciar un asalto en la instalación subterránea Shirley rompe en una habitación y comienza a atacar a los monstruos vigorosamente Faria y Nemo también se unen a ella para luchar contra los monstruos cuando uno está a punto de atacar a Faria Nemo la salva forman una estrategia Nemo se encargará de los monstruos por detrás mientras las chicas combinan su fuerza y avanzan eliminando a los monstruos entran en una habitación dentro de la instalación donde se encuentran con diversas formas de vida artificial creadas por alquimistas dentro encuentran una cápsula rota y se encuentran a tres individuos que afirman ser los sucesores de Dios Nestra quien es el Dios de la destrucción Nemo le dice a Faria y a Shirley que estos tipos no son sucesores ordinarios y de repente a sus enemigos comienzan a atacarlos lo que lo lleva un vestido rojo que se llama Reda y pelea con Faria el tipo vestido de negro se llama Bollux quien se especializa en magia negra y pelea con Shirley el otro tipo llamado Castres pelea con Nemo mientras tanto Joe y el resto está luchando contra la sisa afuera Reda lanza un ataque poderoso sobre Faria haciéndola caer al suelo Nemo ataca ferozmente a su oponente y luego desaparece aparece ante Reda y la ataca para salvar a Faria juntos luchan contra Reda pero ella sigue demostrando ser muy poderosa la batalla continúa y logra herirla pero el tipo Castres aparece y carga contra Nemo enojado Reda y el tipo discuten lo que lleva a atacarla también pero Nemo interviene y la salva para su sorpresa luchando bajo el ataque de Castres declara que no quiere que mueran solo quiere proteger este mundo mientras tanto un hombre con bigote observa su batalla a través de un espejo y comenta que todo esto está sucediendo según las predicciones del oráculo la batalla continúa y los estudiantes de Grand City están luchando contra su enemigo de repente los sucesores de la destrucción se vuelven aún más poderosos y Reda declara que los siete caballeros no son rival para ellos en la academia Kareth B va a la vieja biblioteca donde Claire había ido y pronto encuentra la habitación secreta que ella había descubierto entra y descubre que es el altar de la CIS y se prepara para un ataque siempre has querido ser youtuber pero te da pena mostrar tu cara en esta página te enseñarán a hacer videos como yo lo hago ¿qué esperas? ve allí mientras tanto Bollux se acerca a Nemo y las chicas lanzándolos por los aires con sus poderes Faria se sorprende de que estos tipos puedan entrar en el estado de posesión sin volverse lorcos y perder el conocimiento Shirley nota que los sucesores oscuros han atrapado a sus héroes en una cadena y K3 revela que pueden controlar a sus héroes y usarlos como herramientas Faria argumenta lo que está haciendo hasta que está mal pero Bollux se encuentra a su rectitud divertida y la llama estúpida luego usa su bastón y lanza una poderosa esfera oscura hacia ellos que arroja a Faria y Shirley al suelo Nemo se sorprende y trata de ayudar a las chicas desvía los ataques de Bollux cuando K3 salta desde arriba y lo ataca llamando Nemo un débil en la bibliaja biblioteca Gareth está rodeado por los monstruos de la destrucción y se pregunta si descubrir la base de la CIS es lo que llevó a la muerte de Claire se irrita y procede a atacar a la CIS introduce su espada a uno de ellos que se transforma en su poderosa espada del héroe luego comienza a cortar la CIS como si fueran verduras sobrantes y declara que va a vengar la muerte de la pobre Claire afuera los estudiantes de la Academia Gran Cid están luchando para contener a la CIS y muchos son aplastados hasta morir Gildan con determinación lucha contra algunos de los CIS salvando a los estudiantes en el camino se pregunta si este poder de la CIS es lo que su héroe le advirtió Joe continúa siendo el superpoder y su superhéroe luchando contra la criatura fea con increíbles puderes se pregunta si realmente puede vencer a estas criaturas y Gildan le dice que no tiene otra opción si quiere proteger el reloj de arena plateado y salvar las ciudades que están bajo ataque miran hacia el volcán preguntándose si Nemo y las chicas están a salvo mientras todos están ocupados con lo suyo el viejo tío con bigote observa a los siete caballeros a través de un espejo comentando que todo esto está sucediendo según la profecía luego miran hacia el techo y como un idiota habla consigo mismo diciendo que sus planes se van a cumplir el viejo codicioso luego mira nuevamente al espejo diciéndole y pidiéndole que revele el verdadero hijo de la destrucción mientras tanto Nemo está siendo golpeado por el enemigo pero no pierde la esperanza y se levanta listo para la segunda ronda Bolux se burla de él llamándolo a él y a su pandilla patéticos contra ellos mientras está ocupado con su monólogo de villano Reda le dice que tenga cuidado ya que la batalla aún no ha terminado y justo como ella dijo el techo se derrumba y Nemo comienza a atacar a Bolux Kaz 3 lo llama estúpido por no tener cuidado y lo derriba las chicas entran en acción y proceden a enfrentarlo esquiva su ataque con dificultad y los maldice mientras Bolux se levanta del suelo y se acerca a él enojado luego comienza a volverse loco y usa su magia oscura para crear una peligrosa esfera que lanza picos a todos las chicas logran esquivar a los picos pero uno de los picos golpea a Kaz 3 a él y a su vez se enfurece con Bolux Nemo y las chicas se dan cuenta de que sus enemigos no están unidos lo que les dará una oportunidad de luchar contra ellos afuera Gildan les dice a todos que no luchen solo sino en equipo y continúa atacando a la sis Joe se une a ellos y juntos terminan con una sis gigante con Joe congelándole y Gildan dando el golpe final mientras tanto Kaz 3 intenta atacar a Shirley pero ella esquiva al ver esto Bolux le pide ayuda a Reda pero ella lo ignora y se niega a participar él se enoja con ella y estaba a punto de decir algo cuando de repente su pecho comienza a sentirse apretado y se desploma en el suelo Kaz 3 y Reda experimentan lo mismo preguntándose por qué está perdiendo el control de su posesión de repente los héroes encadenados por ellos se liberan y Faria adivina que el poder del héroe fue retenido en contra de su voluntad para manejar su posesión todos se ponen rojos por el dolor incontrolable y caen al suelo uno por uno Nemo les dice a sus héroes que están resistiendo por no ser utilizados como herramientas Bolus continúa sufriendo y maldice que los seres estaban destinados a ser utilizados con solo como herramientas y no deberían desobedecerlos Nemo se emociona y les dice que se callen y escuchen las voces de sus héroes lo que hace que Reda lo mire con sorpresa continúa diciendo que no debería tener miedo y abrir su corazón Kaz 3 le dice que no escucha al tonto de Nemo y le dice que son los elegidos del dios de la destrucción y que no deberían escuchar al Nemo y su pandilla mientras se acercan a atacar a Nemo Shirley rápidamente se interpone y lo protege antes de darle una patada a Casteres ella le envía nuevamente y él le llama Vampira ella no se inmute y continúa atacándolo diciendo que va a proteger a todos sus amigos luego lanza su ataque de Fenix sobre la espalda y él comienza a arder antes de ser completamente destruido en pedazos Faria cuestiona a Shirley sobre lo que él quiso decir que con ella no era un ser humano común pero ella le dice que puede tener esta conversación más tarde y señala a Reda diciendo que tiene que encargarse de ella ahora Shirley le pregunta qué va a hacer ya que es la única enemiga que no se ha vuelto loca mientras tanto en la vieja biblioteca Gareth lucha contra la CIS esquiva sus ataques y se sorprende cuando alguien la ataca se da la vuelta para ver que Sofitia es quien lo ayudó ella le dice que debe luchar en este lugar juntos y él está de acuerdo con ella en la batalla Shirley le dice a Reda que la va a atacar pero Nemo interviene y le dice a Shirley y a Faria que se dirijan al templo Shirley cuestiona si esta es una decisión sabia pero él le dice que no se preocupe y que simplemente lo escuche Faria está de acuerdo con él diciendo que su enfoque principal debería ser detener el plan de la CIS lo más antes posible él agradece y le advierte que tenga cuidado antes de dirigirse al templo luego se vuelve hacia Reda y le dice que es como su hermana lo que lo sorprende luego le exige que si él es elegido como ella porque los traicionó y se unió a los siete caballeros mientras continúan hablando el contenedor de vidrio se rompe y ella comienza a atacarlo él le dice que solo quería llevar su propia vida e intenta convencerla de que haga lo mismo mientras tanto Shirley y Faria se sorprenden y apresuran hacia el templo para encontrar a Amis y detener su malvado plan de destruir los relojes de arena plateados Shirley expresa su preocupación por Joe y Gildan ya que tienen que asegurar el lugar del ritual Nemo sigue ocupado esquivando los ataques de Reda y contraatacando los dos parecen estar igualmente igualados y ella le dice que es igual bastante bueno y él le da crédito a sus amigos para ayudarlo a volverse más fuerte esto lo pone triste y le dice que los sucesores falsos como ellos no tienen lujo de amistad él le pregunta si todavía creen las palabras de Amis y ella le dice que no tiene otra opción antes de lanzarse para otro ataque ella lo ataca ferozmente y él lucha por mantenerse firme mientras ella revela que no puede obtener poder de su héroe él logra desviar su ataque y él le dice que no debería ser la razón por la que debería ser así continúa luchando y ella lo inmoviliza pero muy pronto la patea arrojándola al suelo y recupera el control él carga contra ella mientras su visión se vuelve borrosa y se pregunta si este va a ser su final mientras pierde el conocimiento escucha una voz que le dice que vivirá mientras la voz le dice que luche ve a su yo más joven siendo despertada por su héroe Irene se despierta con un poder inmenso todo su cuerpo envuelto en llamas doradas Nemo pregunta si escuchó la voz de su héroe y le dice que si escucha la voz de su héroe entonces responderá sus deseos justo cuando está diciendo esto el héroe de Nemo aparece a su lado Reda se arrodilla en el suelo y le dice que necesita encontrar la verdadera intención de Amis de por qué fueron creados él le ofrece su mano y le pide que vaya con él ella duda antes de aceptar su oferta llamándolo una persona amable mientras tanto Bollux es habiendo escapado de la batalla corre hacia Amis y le cuenta lo que sucedió le suplica que no quiere volverse loco y morir como castres pero Amis cruelmente le pregunta por qué aún no está muerto Bollux queda tónico después de escuchar esto y pregunta por qué los enviaron a luchar a lo que él responde que quería encontrar al último en pie luego se convertirá en el verdadero hijo de la destrucción le dice que todo lo que está de acuerdo con la profecía que creó sin embargo ninguno de los tres parece ser el verdadero hijo de la destrucción luego mira al espejo diciendo que esta persona pronto vendrá a él Bollux lo mira aterrorizado y él le continúa diciendo que sólo puede estar en el estado de posición por un corto tiempo antes de volverse locos luego invoca enormes picos brillantes del techo y los envía para atacarlo los picos atraviesan la espalda de Bollux y él cae al suelo muerto Shirley y Faria pronto llegan a la escena desafiándolo él le dice que acaba de recibir la profecía y Shirley nota que había matado a Bollux las amenaza que ellas también tendrán el mismo destino y se convertirán en las ofrendas para el hijo de la destrucción en el pasado vemos a la joven Ellen siendo instruida para llevarse bien con una chica pero ella se entristece y le dice que va a morir pronto debido a un accidente la criada le advierte por ser grosera y la chica comienza a llorar anteriormente Ellen se sentía sola después de conectarse con su heroína Vanessa quien tenía la habilidad de ver el futuro cada día era una lucha para ella ya que tenía que ver cómo las personas las dejaban incluso si pensaba que sabía cuándo terminaría el mundo ya que no podía ver un futuro después de ese momento pero un día conoció a la amable Faria quien le ofreció su paraguas bajo la lluvia para que Ellen no se mojara desde entonces Ellen se hizo amiga de Faria sabiendo muy bien que desempeñaría un papel importante en el momento del destino ambas fueron criadas juntas y más tarde se convirtieron en parte de los siete caballeros junto con el resto del grupo en el presente Ellen le pregunta a su heroína qué pasará si la usa pero Vanessa le dice que no lo sabe ella expresa su preocupación y le dice que las cosas van a ponerse bastante difíciles de ahora en adelante mientras tanto dentro del templo Shirley y Faria se enfrentan a Ameth quien se acerca a ellas diciendo que él es el verdadero héroe de esta nueva era Faria intenta bloquearlo con su arma pero él la carga contra sus picos mágicos y la ataca y intenta bloquearlo una vez más pero es lanzada hacia atrás y estaba a punto de caer al suelo pero por suerte para ella Nemo llega justo a tiempo y la atrapa en estilo nupcial él se disculpa por haberla hecho esperar y Reda también se una a ellos afuera Joe estaba luchando contra una sis congelándola con su arma antes de acabar con ella rompiéndola en pedazos Gildan la elogia por hacer un gran trabajo y se vuelve hacia los estudiantes diciendo que ha asegurado el sitio del ritual ellos se redocigan felices y proceden a examinar el dispositivo de la sis que usó para robar el poder del reloj de arena Joe pregunta cómo lograron encontrar este dispositivo y Gildan le dice que fue gracias a la información que él en obtuvo luego coloca el reloj de arena plateado encima del dispositivo mientras Joe pregunta si su trabajo aquí ha terminado él le dice que parece que sí y que fue él quien les dio toda la información necesaria para que cuando la necesitaron incluyendo la ubicación del sitio del ritual Joe se sienta y le pregunta por qué no les informaron sobre el propósito de asegurar este lugar mira hacia el cielo y le dice que tiene un mal presentimiento y que puede haber otra razón por la cual no les dijeron todos los detalles en el templo Amis revela que Nemo es el verdadero hijo de la destrucción y las chicas miran a Nemo con sorpresa Amis continuó diciendo que la razón por la que envió sucesores falsos tras ellos es para poder encontrar al hijo de la destrucción Reda se enfurece por esto y le pregunta por qué mintió sobre ella siendo una de las elegidas pero él las ignora y expresa su sorpresa de que Nemo no matará a Reda después de escuchar esto ella decide cambiar de opinión y acusa a Amis de usarlos como peones en su viejo juego malvado ve el cuerpo sin vida de Bollux en la esquina de la habitación y se enfurece sobrecarga su cuerpo con la ayuda de la magia de su héroe disapará un ataque ella se lanza contra él y envía un poderoso ataque de picos hacia ella ella atraviesa su ataque y se acerca a él cortándole las manos cuando intenta atravesar su cuerpo no sucede nada y él permanece de pie sin inmutarse la burla diciendo que incluso después de usar el poder de su héroe es débil en comparación con él su brazo comienza a regenerarse y crea una poderosa barrera justo cuando ella está a punto de atacar de nuevo arrojándola contra las paredes Shirley Comient comenta que su habilidad regenerativa es muy fuerte y que sus ataques no tendrán mucho impacto en él Faria le pregunta que planea hacer con Nemo y Amy revela que va a usarlo como sacrificio para obtener el poder de destruir el orden mundial Nemo cuestiona su idea absurda pero él le dice que esta es la forma de reconstruir un país ideal solo con las personas verdaderamente fuertes Faria y Shirley lo acusan de intentar conquistar el mundo por razones egoístas pero él las ignora y se vuelve hacia Nemo diciendo que heredaron la maldición para destruir el mundo mientras tanto la vieja biblioteca Sofitia habla sobre la maldición de este lugar y le muestra a Gareth como está afectando su cuerpo él le sorprende al ver esto y ella le dice que ha intentado resistir la maldición durante mucho tiempo y que día a día se está volviendo más difícil soportarla él le pregunta por qué no se lo dio antes pero ella revela que la maldición solo se extenderá si los demás llegan a saber de ella él recuerda lo que le pasó a Claire y le pregunta a Sofitia que sucedió realmente en ese momento y ella le dice que si llega a saberlo entonces él también será posido por la maldición él no está de acuerdo y le dice que quiere saber todo para poder vengar la muerte de Claire ella acepta y le cuenta sobre la traición de Genius quien era el bibliotecario en ese entonces en el templo Nemo es arrojado al suelo y se transforma de nuevo en su estado humano manos moradas emergen de debajo y lo envuelven Amis se la acerca y lo levanta en el aire enviando ondas de choque en todo su cuerpo Nemo grita de dolor sin poder hacer nada Faria suplica que lo suelte pero Amis continúa con su tortura diciendo que va a sacar el hijo de la destrucción del cuerpo de Nemo y devorarlo está atrapada en el suelo y observa la importante escena mientras Amis continúa torturando a Nemo él comienza a transformarse sus músculos comienzan a crecer sin embargo escucha pasos que se acercan y Ellen se aproxima a ellos Amis suelta a Nemo y le dice que su llegada no cambiará mucho pero ella realmente se ríe diciendo que puede ver claramente su derrota ella va hacia Faria y le dice que no se preocupe ya que va a encargarse de esta situación Faria le pregunta si el ritual está completo y ella responde que todo está en orden Faria la mira con asombro ya que nunca antes había visto usar su poder Ellen se acerca lentamente a Amis quien simplemente la mira sorprendido su heroína Vanessa aparece junto a ella y se prepara para luchar Ellen se vuelve hacia Faria para disculparse ya que va a detener el tiempo por un momento y comienza el proceso la magia comienza y un sello aparece en el aire rodeado del lugar con un campo magnético blanco la magia se extiende hacia afuera y todos se sorprenden al verla el sello crece asemejándose a un reloj en marcha Amis acusa a Ellen de usar el poder almacenado en su sitio ritual para su magia luego envía sus picos mágicos hacia ella pero ella los detiene en el aire llamando a sus ataques inútiles y los desvía luego grita tiempo y otro sello mágico de tiempo aparece detrás de él su anillo comienza a gritarse y él lo mira sorprendido ella le dice que conoce sus trucos y rompe su anillo junto con su sello mágico de tiempo ella quita la barrera y cura a todos Nemo se levanta con dificultad al igual que las chicas se acercan a ella y le preguntan que pasó ella les dice que le ha quitado su habilidad regenerativa Nemo les dice que eso significa que ahora tendrán una oportunidad de luchar en igualdad de condiciones contra él justo cuando están hablando Ellen se derrumba en el suelo debido al agotamiento Shirley corre hacia ella y le dice y le pide que mantenga la conciencia Faria y Nemo deciden que ahora es el momento de atacar a Amis corren juntos transformándose en su forma de héroe y lo atacan Faria va primero y él intenta bloquear su ataque pero Nemo lo ataca simultáneamente intenta desviar ambos ataques pero ellos lo atacan desde todas las direcciones ella logra cortar del brazo lo que le enfurece y lanza un ataque masivo contra ella que los arroja hacia atrás él les dice que incluso sin el poder del reloj de arena plateado es superior a ellos y le lanza ataques con una sola mano Faria intenta bloquearlos diciendo que no desperdizará la oportunidad creada por Ellen Nemo transforma su mano en un cañón y se prepara para un ataque mientras Amis continúa enviando más ataques ella los bloquea una vez y carga contra él él también corre hacia ella y ambos chocan liberando poderes inmensos luchan entre sí y parecen estar igualados pero pronto él supera y Faria retrocede ella llama a Nemo para que le ayude sin embargo justo en ese momento Amis redirige el ataque hacia Nemo y él habría muerto si no fuera por Rida quien envía un rayo para bloquear el ataque Faria les dice que termine esta pelea de inmediato y él está de acuerdo lanzando un poderoso ataque desde su cañón de mano Amis intenta contrarrestarlo pero es inútil y el ataque de Nemo solo parece crecer él mismo se sorprende del poder de su ataque y Amis lucha por mantenerse de pie el poder se vuelve demasiado para él y él se da cuenta con sorpresa de que no es elegido el ataque de Nemo contrarresta completamente la magia de Amis y lo lanza lejos sin embargo Nemo tiene dificultades para controlarlo y el edificio comienza a agrietarse el poder era tan inmenso que incluso se extendía fuera causando que todos los observen con asombro mientras desaparece en el cielo finalmente lo lograron derrotaron a Amis y Nemo colapsa en el suelo cansado pero esta vez Faria está allí para atraparlo él le pregunta si eso significa que su lucha con la CIS también ha terminado y ella responde que sí y le pregunta si está bien y él le dice que no se preocupe y observa los cristales que se crearon cuando atacó a Amis de repente el techo comienza a temblar y Ellen se despierta diciendo que el templo va a colapsar pronto ella les dice que todos abandonen este lugar y Reda se apresura para salir por una abertura diciendo que se va ahora ya que no quiere ser retenida por los siete caballeros pero Nemo les dice que le salvó la vida ella lo desestima diciendo que solo lo hizo por ella misma y le advierte que es el elegido como el hijo de la destrucción y que no puede escapar de su destino luego se va y Faria reúne el resto para salir afuera todos están exhaustos por la pelea ayudándose unos a otros y Jiland y Joe pronto van a regresar a las chicas junto con Nemo y se reúnen para celebrar Faria declara que como miembros de los siete caballeros han completado la misión y todos vitorean después de un tiempo abandonan la ciudad en su nave aérea pensando que todo ha terminado sin embargo la verdad es que Ami sigue vivo gracias a un pequeño pedazo de cristal que sostenía se levanta y mira su mano que ha sido maldita desde la misma manera de la que Claire de repente una criatura fantasmal se asemeja a Sofitia que aparece detrás de él y le agradece por su trabajo él le pregunta por qué mintió sobre la profecía de que él sería victorioso ella le dice que era parte de su plan para que se movilizara la CIS ella les agradece por hacer que Nemo sea el hijo de la destrucción y por hacer que él enusara todos sus poderes mientras ella habla su mano comienza a ser absorbida completamente por la maldición y rápidamente comienza a extenderse por todo su cuerpo antes de volverlo completamente y romperlo en pedazos más tarde vemos a Nemo tras las rejas sentado tristemente y Faria junto con Ellen lo visitan ella le dice que no tiene más remedio que encerrarlo ya que su héroe Genius había venido previamente su alma a la CIS Ellen le dice que la maldición de la vieja biblioteca detiene el tiempo de uno y destruye su existencia lo que alguna vez fue el poder de Genius Gareth se une a ellos y lo acusa de usar el poder de CIS para destruir la academia después de eso el resto de los miembros de los siete caballeros celebran una reunión para discutir sobre Nemo Gildan pregunta si es necesario mantenerlo encerrado ya que ha estado luchando por ellos todo este tiempo Gareth sostiene un papel y le dice que este es el resultado de la investigación realizada por Sofitia y la junta arroja los documentos sobre la mesa diciendo que Nemo es similar a los tres sucesores falsos dice que Nemo debió haber contactado Genius antes de infiltrarse en esta academia Gildan pregunta ¿Cómo es esto posible? ya que la maldición de la vieja biblioteca existía mucho antes de que Nemo llegara y Gareth le dice la maldición solo se había sellado antes debido a los poderes de Unomia Shirley pregunta si Genius podía liberar la maldición y él dice que es posible Joe está de acuerdo diciendo que cosas extrañas han comenzado a suceder desde que Nemo llegó a la academia pero Gildan le dice que no debe sacar conclusiones apresuradas y que Nemo podría ser una víctima de la CIS Faria está de acuerdo en que es posible y aún así es prudente mantener a Nemo encerrado por el momento ella le dice que no puede liberar a Nemo ahora ya que solo gozará a Prampani contra los estudiantes ella le dice a Gareth que el poder de Nemo era increíble y también anormal Gildan se levanta de su silla y pregunta preocupado si aún consideran a Nemo como su amigo ellos están de acuerdo pero aún saben que si Nemo se vuelve en contra de la academia tendrán que derrotarlo Gildan no está de acuerdo y abandona la reunión diciendo que ayudará a Nemo de otra manera más tarde Gareth va a visitar a Nemo y le dice que hay un sello mágico que evitará que llame a Genius revela que este dormitorio solía ser una prisión para sellar sucesores peligrosos como él pero Nemo le dice que no tiene intención de luchar contra nadie Gareth no le cree y activa el sello revelando sus brazos de monstruo Nemo le dice que este es su pecado y que no mató a Claire él revela que es un sucedor falso creado por la CIS y Faria los escucha hablar él habla sobre la base del templo donde fue creado dentro de una cápsula con muchos otros James lo supervisaba y determinaba si estos individuos eran aptos para su objetivo o no Gareth concluye que después de que nació debió haber suplantado a algún niño inocente para infiltrarse en esta academia pero Nemo dice que no es verdad y que solo se disfrazó de humano para estar con Faria y el resto cuando Gareth aún no le cree él le pide que lo termine Gareth saca su espada pero luego cambia de opinión diciendo que lo matará cuando llegue el veredicto mientras tanto Ellen y Shirley están juntas discuten sobre Nemo y Ellen y le dice que tenga cuidado de lo contrario su secreto también podría salir a la luz aún así Shirley no puede evitar sentir lástima por él ya que le había salvado la vida Ellen ofrece a Shirley y hay aún de sus dientes de vampiro en su cuello Master Gildan se encuentra con Joe y le dice que no hay forma de que Nemo esté con la sis y haría cualquier cosa para salvarlo Joe lo lleva fuera de la terraza y le dice que se conocen desde hace mucho tiempo estaba asombrado de que Gildan un príncipe fuera uno de los siete caballeros hablan sobre su amistad hasta ahora y luego Gildan pregunta si no es suficiente que Nemo sea una buena persona pero Joe no está de acuerdo y le dice que su padre Claire y sus compañeros de clase fueron asesinados por él Gildan está de acuerdo en que si Nemo está realmente con la sis entonces él tampoco la perdonará Joe le cuenta como el brazo monstruo de Nemo pero él simplemente le dice que incluso él no tiene orejas humanas pero eso no lo convierte en una sis Joe admite que Nemo podría ser una buena persona pero aún así le estaba mintiendo de todo este tiempo mientras tanto Faria le pregunta a su heroína Eunomia que sucedió en la viaje biblioteca y ella le muestra a su mano que estaba maldita de manera similar a la de Claire Faria pregunta si esto se debe a Genius pero ella le dice que se acerca a la verdad ella también lo sufrirá lo mismo ella le dice que necesita ayudar a Nemo y que está dispuesta a hacer cualquier cosa por ello Eunomia acepta mostrarle todo y le pide que la siga va a un lugar abandonado y dentro de Eunomia desbloquea una puerta usando su magia Faria luego entra en la puerta y se adentra en la biblioteca ve un libro de mesa que brilla y cuando se acerca salen humanos morados de él y la envuelven en la academia Gildan se reúne con un hombre mayor del comité para discutir sobre Nemo quien le dice que no puede hacer mucho ya que las reglas son estrictas en este asunto Gildan le ofrece al hombre un pedazo de pastel y lo alienta a hacer una excepción con Nemo en cuyo caso le ayudará con su deuda el hombre finalmente acepta ayudarlo y Gildan continúa comiendo felizmente cuando sale ve a Shirley esperando afuera escuchando su conversación luego se va diciendo que se asegurará de que se haga justicia sin importar qué y acepta ayudarlo en el patio de la escuela Joe está ocupado practicando sus habilidades con la espada cuando Sofitia se la acerca preguntándole sobre Nemo él le dice que no está seguro de que si Nemo está con la sis pero que es una buena persona de repente ella la agarra por las mejillas mirándole la cara sorprendiéndolo ella le dice que es amable y está a punto de darle un beso pero él la detiene diciendo que su trabajo es protegerla mientras tanto Nemo está en su celda mirando sus manos y recordando lo que realmente sucedió y Faria está allá afuera buscando su lugar de origen ella llega a su pueblo y va a su casa y descubre una foto de él con su familia luego va al salón de la fuente e imagina cómo habrían sido las cosas si no fuera por el ataque de la sis intenta cantar pero no puede así que va a exterminar a examinar algo de las rocas encuentra un cristal y recuerda que en la foto Nemo lo estaba usando en su corbata justo entonces Reda llega al lugar y lo ataca pero Faria logra esquivar el ataque Reda asume que solo está allí para capturarla pero cuando Faria intenta explicarse ella no la escucha y se lanza contra ella salta en el aire y se transforma en su forma de heroína ambas se atacan al mismo tiempo y sus poderes chocan entre sí Reda la persigue atacándole y Faria logra esquivar el ataque y contraatacar continúa luchando y se atacan con todas sus fuerzas pronto Faria la supera y la empuja hacia atrás y convoca su ataque de trueno definitivo el trueno la golpea y ella se derrumba en el suelo inconsciente Faria le exige que se rinda pero ella se niega diciendo que sabe lo mal que tratan a los miembros de los siete caballeros a personas como ella se levanta con dificultad y dice que preferiría morir aquí con humildad que rendirse en desgracia Faria se sorprende de que todavía tenga tanta fuerza en ella Reda decidida reúna más poder del héroe y crea un fénix de llamas y la llama miserable pero aún así se ofrece ayudarla y ella decide no morir tan pronto convoca su arma definitiva y su héroe Irene le anima a luchar como una verdadera guerrera y ella crea un tornado de fuego y se lancia contra Faria quien intenta detenerla en la academia Nemo es llevada a una audiencia en su juicio y Gareth le pregunta si tiene algo que decir él se disculpa y dice que no sabe nada Gareth se exige al tribunal que dado que Nemo no confiesa más sea ejecutado porque la maldición no se propague Sophie Gia y Joe están de acuerdo ya que no tienen otra opción y el director de la escuela estaba a punto de sentenciarlo a muerte cuando Gildan y Shirley llegan a la escena pidiendo que detengan los procedimientos se acerca al director y Shirley le muestra una orden del gobierno y le dice que es demasiado pronto para ejecutar ya que carecen de pruebas Gildan le insta a no desafiar la ley del imperio e investigar este asunto a fondo sin embargo Sophie Gia le dice que es demasiado tarde para que discutan y que la ejecución de Nemo es definitiva ella acepta asumir toda la responsabilidad por esto y ordena al resto que lo rodeen Joe y Gareth parecen estar algo poseídos y junto con algunos otros lo atrapan afortunadamente Faria llega justo a tiempo y detiene el ataque de Gareth él le pregunta si está apoyando a Nemo y ella le dice que ha encontrado la verdad y ahora lo va a revelar ella se vuelve hacia Nemo y le muestra el cristal preguntando si lo reconoce él lo mira sorprendido y ella dice que pertenecía al verdadero Nemo a quien mató para poder venir a esta academia él admite que es verdad y que se apoderó de su cuerpo y sus recuerdos se arrodilla ante ella pidiéndole que lo termine como su castigo pero ella no está de acuerdo y se mantiene firme en que lo protegerá como prometió ella lucha contra Gareth y Joe para evitar que ejecuten a Nemo Gildan y Shirley también se unen y llega a la nave aérea de Faria Joe corre para atacar y detenerlo para que no escapen pero Reda lanza su ataque de onda de choque contra él Freix tiene su mano pidiendo a Nemo que se vaya con ella él acepta y sube la nave aérea logrando escapar Shirley y Gildan los ven a partir contentos de que estarán a salvo en la nave aérea Reda le revela a Nemo que su fitia es quien está con la sis Faria está de acuerdo diciendo que Reda le contó todo cuando fue al lugar de nacimiento de Nemo Reda les dice que existe una posibilidad de que su fitia esté manipulando a Amis y explotando el hecho de que Nemo se uniría a esta academia pero obligarlo a usar el poder de Genius él no puede creer que fue utilizado por ella para romper sin saber el sello de la vieja biblioteca y devolver la maldición Reda le dice que el ataque final que utilizó contra Amis fue el desencadenante para liberar el sello de la maldición mientras hablan un rayo golpea su nave aérea y Nemo está a punto de caer cuando Faria la atrapa rápidamente van al balcón y son testigos de una enorme luz de energía púrpura que se eleva hacia el cielo mientras tanto Jared está con otros estudiantes examinando el gran vórtice del poder mágico que se está extendiendo desde la academia reciben una alerta roja advirtiéndoles del peligro uno de los chicos informa que en 60 horas el campo mágico protector alrededor de la academia colapsará y el mundo llegará a su fin Shirley le pregunta a Jared a dónde va pero él se va diciendo que no hay nada más que pueda hacer y que encontrará una manera de acabar con Nemo algunos de los estudiantes intentan evitar que el sello colapse debido al vórtice mientras Jill and Shirley y Joe se reúnen para discutir la situación Shirley les dice que quería conocer la verdad y creer en sus amigos sin embargo Joe les dice que el poder de Genius puede potencialmente destruir el mundo y luego se enfurece diciendo que deben encontrar a Nemo y acabar con él mientras tanto Jared va a visitar a Sofitia en la biblioteca exigiendo más poder de poder destruir a Nemo en la nave aérea Nemo se sienta junto al juego para mantenerse caliente y Faria hace uno a él ofreciéndole una taza de té él le pregunta que va a hacer ahora y se culpa a sí mismo por causar tantos problemas le dice que quiere protegerla y ella se ofrece a hacer lo mismo por él luego le muestra su mano y lo llama al precio por conocer la verdad y que estaba preparada para que esto sucediera ella le dice que al principio quería protegerlo por deber pero ahora tiene otras razones para hacerlo y que le gusta estar con él él le pregunta sobre su deber y ella le dice que desde la infancia fue criada para proteger el mundo y asumir todas las responsabilidades siguió su deber con sinceridad y nunca pensó en otra cosa pero eso cambió cuando lo conoció él le dice que él también siente lo mismo y la abraza acuerdan estar uno al otro y ella extiende su mano diciendo que debería regresar a la academia y detener el malvado plan de Sofitia en la biblioteca Sofitia comienza con sus planes malvados y convierte a Gareth en un monstruo llamándole un buen chico por escuchar a mamá mientras tanto Ellen está con su heroína Vanessa y juntas crean un sello poderoso Ellen recuerda el gran momento en que conoció a Faria e intenta ser feliz sabiendo por lo que está por venir el vórtice mágico sigue creciendo y Faria y Nemo y Reda saltan de la nave aérea para llegar a la academia se transforman en sus formas de héroes y se apresuran a los terrenos de la academia se enfrentan a Shirley Gildan y Joe quienes exigen que entreguen a Nemo Joe estaba a punto de atacarlo pero Reda interviene y lanza una de sus armas para detener el ataque él decide ir tras ella primero y carga contra ellas pero ella se mantiene firme y bloquea su ataque ella insta a Nemo a seguir avanzando ya que no tiene mucho tiempo y él acepta llevando a Faria escapando y Shirley y Gildan intenta perseguirlo pero Reda los bloquea con sus ataques ella lucha contra los tres sola y les dice que está siendo manipulados Shirley pregunta a qué se refieren y ella revela que es Sofitia la que sorprende a todos Joe se niega a creer que sea verdad pero Shirley y Gildan acuerdan escucharla Joe se enfurece y le dice que juró a Sofitia que protegería la academia y mientras habla asienta una apretona en el pecho y se colapsa en el suelo sus brazos comienzan a cristalizarse extendiéndose por todo su cuerpo y grita el nombre de Sofitia con dolor se vuelve poseído y va tras ellos Gildan le dice a Shirley y Reda que ayuden a Nemo y se prepara para luchar contra Joe ella está de acuerdo y se van a la escena mientras Joe comienza a atacarlo mientras tanto Nemo y Faria entran en la biblioteca y ven el libro que está creando y el vórtice mágico Eunomi aparece ante ellos y les dice que el libro del tiempo y el sello dejado por Genius le dice que este es el lugar más cercano a un sitio llamado Jardín de Hielo y llama a Genius fuera de Nemo para hablar sobre lo que sucedió aquí Genius sale y le dice que el sello que aflojó debido al poder de la destrucción Faria le pregunta si lo que está bajo tierra no es una maldición y Eunomi le dice que todo fue una mentira para asegurarse de que nadie se acercara a este sello y ella les dice que el sello no era perfecto y que aquellos que se acercaron la verdad murieron miserablemente como Claire luego les cuenta lo que sucedió en su tiempo después de la lucha contra el CIS cuando suplicó a Genius que la llevara para proteger la academia pero él le dijo que debía vivir y cantar para él ella aceptó y comenzó a cantar con lágrimas en los ojos mientras Genius se iba luchó contra los CIS restantes con una mano mientras ella continuaba cantando al final usó su ataque de cañón de mano para eliminar completamente a la CIS y su aceite se convirtió en el sello que contenía el vórtice de la destrucción Faria en el presente le pregunta a Genius cómo es que Sofitia sabe sobre esto y Nemo les dice que debió haber alguien más además de Genius y Eunomia cuando eso sucedió justo entonces Sofitia llega y confirma que ella también estuvo allí en ese momento Faria le pregunta cómo es posible ya que esto habría sucedido hace cientos de años pero Sofitia le dice que estuvo allí en ese momento para purificar el mundo usando el vórtice de la destrucción les dice que ya fue quien encontró el método para destruir el mundo Nemo le dice que se calle y que se detenga a sus planes malvados carga contra ella pero invoca su arma y lo lanza al suelo le dice a Genius que la había matado ese día y parte de su poder CIS escapó de ella y entró en el cuerpo de una niña permitiéndole seguir viviendo a lo largo de los años ocupó los cuerpos de muchas personas y continuó viviendo Faria le pregunta por qué intentó matar a Nemo y ella le dice que es porque es el único que puede romper el sello del libro o del tiempo y lo único que puede volver a cerrarlo Faria y Nemo determinan que ella es demasiado peligrosa y deciden luchar contra ella Faria carga contra Sofitia quien bloquea su ataque sin esfuerzo y luego llama a Gareth quien ha sido poseído y se lanza contra Nemo cortándole la mano de héroe ella atrapa a Faria mientras Joe continúa atacándolo Nemo colapsa en el suelo sangrando el libro del tiempo comienza a romperse liberando cantidades increíbles de poder Faria corre hacia él y Sofitia agradece a Gareth por hacer un buen trabajo y luego la mata diciendo que era inútil e estúpido Faria sostiene a Nemo y comienza a llorar pidiéndole que despierte mientras Sofitia se regocija de que ahora nadie puede usar el poder de Ginius y el sello que está completamente roto sin embargo de repente aparece un sello debajo de ella y ella mira hacia arriba para ver que Ellen ha llegado Nemo sueña con encontrarse con el verdadero Nemo y le pregunta cómo sigue allí considerando que lo mató se culpa a sí mismo por todo pero el verdadero Nemo le dice que no se sienta mal y que va a despertar vivo Nemo comienza a llorar diciendo que ni siquiera es humano y no merece estar al lado de Faria el verdadero Nemo le dice que escuche su voz y despierte pronto mientras tanto Ellen usa el poder restante del reloj de arena plateado para curarlo y él se levanta de un salto jurando proteger a Faria y a los demás con la ayuda de Ginius él se transforma en su forma de héroe sin embargo Ellen se derrumba en el suelo debido al agotamiento y Faria lo corre a ayudarla ella le dice a Faria que la muerte de Nemo será el comienzo de la destrucción del mundo es por eso que ella revirtió el tiempo justo antes de su muerte inminente en el templo y se disculpa con Faria por no haberle dicho la verdad Faria lo sostiene con preocupación pero Ellen le sonríe diciendo que ahora puede ver el futuro mucho mejor que antes Faria le agradece por su sacrificio y va a pararse junto a Nemo lista para detener a Sofitia quien se acerca al libro y lo consume con sus manos de monstruo y comienza a reírse como una loca comienza a transformarse volviéndose más fea y monstruosa le dice que fueron estúpidos y que prolongar su muerte por un tiempo no hará ninguna diferencia ya que ella ha consumido el vórtice por dentro y no permitirá que lo sellen una vez ella golpea el edificio y comienza a colapsar afuera Gilda intenta despertar a Joe y le cuenta sobre los malvados planes de Sofitia Joe se siente mal por haber sido engañado por ella escuchan un fuerte ruido cercano y miran hacia arriba para ver la gigantesca y fea Sofitia destruyendo la academia su cuerpo comienza a transformarse y se vuelve aún más repugnante una pequeña Sofitia sale del interior y todos la observan aterrorizados manos moradas del vórtice emergen de su vientre y comienza a capturar a las personas incluido el director de la escuela CIS emerge de su cuerpo y los lanza por los aires para crear más destrucción mientras tanto Joe y Gildan corren hacia la escena para intentar ayudar Gildan está preocupado por él y le pregunta si puede correr en este estado pero Joe les dice que no tiene otra opción la CIS ataca a los estudiantes y los devora mientras corren en caos y confusión Faria llega a la escena y comienza a luchar contra la CIS y salvar a los estudiantes les instruye a seguir las instrucciones del oficial de la clase y prepararse para una batalla la gigante envía sus ataques a no a todos y Nemo intenta esquivarlos y corre por las terrazas se esconde detrás de un edificio y se pregunta a qué hacer Ginny se apresa entre él y le dice que se calme le dice que Sofitia se ha fusionado con el vórtice de destrucción y que se le dispara con su cañón de mano a corta distancia entonces puede romper el sello justo entonces Sofitia lanza más ataques y logra esquivarlos Reda se interpone y bloquea los ataques para que no lo golpeen ella le pregunta qué está pasando y si puede hacer algo para detenerla él le cuenta sobre el plan de Ginny y ella acepta ayudarlo en lo que pueda Joy y Gildan llegan a la escena cortando la sis Nemo se alegra de que estén unidos y se sienta seguro de que finalmente podrán derrotar a este monstruo mientras tanto Shirley está con Ellen y le pregunta si planea morir de esta manera ella admite que es verdad y le pide que no le diga esto a Faria Shirley sabe que Ellen habiendo realizado magia del tiempo ahora está enfrentando las consecuencias y le pide que no la deje luego se quita el guante y se muerde el dedo dándole su sangre a Ellen y pidiéndole que la beba para que no muera y puede vivir con ella como vampiro Ellen acepta su sangre y le dice que tal vez las cosas no sean tan malas después de todo Shirley está de acuerdo y le dice que Nemo solía decir lo mismo afuera Nemo y Faria se acercan al monstruo pero este crea una barrera hecha de oscuridad y destrucción ella le dice que dado que es el único que puede sellar el vortice debe entrar en la barrera mientras ella usa todo su poder para crear una apertura él duda pero ella le dice que tiene que hacer eso de lo contrario todos serán consumidos por la oscuridad ella concentra todo su poder y trata de crear una abertura incluso si la maldición comienza a extenderse por su cuerpo pero de repente de la nada aparece Gareth y le dice que no necesita hacer eso y atraviesa la barrera creando su apertura su cuerpo comienza a cristalizarse con la maldición extendiéndose y le dice a Nemo que esta es su manera de disculparse y vengar la muerte de Claire luego da todo de sí y corta la barrera mientras su cuerpo sigue siendo afectado y se acerca a su muerte Nemo le agradece y entra en la barrera junto con Faria suben la parte superior del cuerpo del monstruo y hablan con su ofitia Faria le dice que se detenga de lo contrario el mundo entero estará condenado ella se da la vuelta y le dice que solo está tratando de detener a todos de vivir para que nadie salga herido luego les dice lo feliz que estaba cuando él llegó a la academia y cuando amaba a Genius continúa divagando diciendo que si una persona lastima a otra entonces todos deberían ser castigados por sus pecados y que revela su plan para hacer que el cañón de mano de Nemo se descontrole y sea poseído Genius y Unomia aparecen y les dicen que ahora pueden corregir el error y detener a su ofitia los héroes y los siete caballeros están luchando con fuerza para salvar a todos y confiar en los demás para luchar contra la sis Shirley, Rida, Ellen Joe, Gildan y todos están luchando para detener esta masacre y salvar a todos sofitia se enoja porque todos lo están rechazando y comienza a atacar a Faria y Nemo ellos esquiman sus ataques y cagan contra ella él intenta golpearla con sus manos de espada pero ella se descubre él salta lejos de ella cuando aparecen tentáculos de ella tratando de atraparlo los corta uno por uno y aterriza junto a Faria sofitia se cubre y desaparece dentro del cuerpo del monstruo de repente grandes bloques se emergen de la carne de monstruo y los atacan Nemo sigue corriendo esquimando sus ataques y luego salta en el aire ve la cara de sofitia aparecer y le dice a Faria que vaya tras ella ella golpea la cara rompiéndolo en pedazos y Nemo aterriza junto a ella pero se regenera para formar más tentáculos y sofitia sale uno de ellos comienza a correr esquivando sus ataques pero ella envía más tentáculos hacia ellos cortan todo lo que pueden mientras corren y envía otro ataque masivo hacia ellos y Faria casi se cae del cuerpo del monstruo pero Nemo la atrapa y salta al cielo con Faria en un brazo usa su cañón de mano y lanza un poderoso ataque Faria también presta su poder y juntos lanzan uno con los ataques más poderosos sofitia intenta contrarrestarlo con su propio ataque y las dos fuerzas chocan creando una fuerza de luz increíbles todos observan la escena con asombro animando a Nemo y Faria para que tengan éxito logran superar los ataques de sofitia y destruir su cuerpo monstruoso Nemo aterriza en el suelo en forma de héroe desaparecida respirando con dificultad sofitia aún está viva y se burla de él por sus poderes él le dice que se calle y mira a Faria quien también había perdido su forma de héroe y cae al suelo exhausta sofitia se ríe de ellos y revela que el vórtice aún está dentro de ella la miran con asombro mientras ella lo libera una vez más y le dice que su fin está cerca para detenerla comienza a transformarse al ver a Faria se disculpa por verse así y por no ser un humano le dice que no pudo convertirse en un monstruo completo tampoco le dice que su amistad fue lo más valioso para él ayudándolo a estar en paz consigo mismo ella corre a Cell y lo abraza con amor él agradece y se va para enfrentar a sofitia corre hacia ella y comienza a atacarla ella hace lo mismo y comienza a luchar entre sí Reda observando la pelea se sorprende de saber que a pesar de ser un monstruo Nemo aún puede fusionarse con su héroe y luchar continúa luchando contra sofitia y ella le dice que debe pagar por sus pecados por matar al verdadero Nemo y robar sus recuerdos él le dice que Nemo quería que él continuara viviendo y piensa en el momento en que Nemo lo ayudó a pesar de que era un monstruo continúa luchando y él logra atraparla genio se apresa ante él y le dice que esta vez la eliminará de este mundo sofitia pregunta si va a usar su poder de sello nuevamente lo que significará que perderá todos sus poderes y se convertirá en un humano común él la ignora y le dice a Nemo que haga lo que desee aparece una gran luz mientras usa el poder del sello y la atmósfera vuelve a la normalidad el libro del tiempo cae al suelo y Nemo yace junto a él después de unos días todo vuelve a la normalidad y Raida se une a la academia como una nueva estudiante Ellen y Shirley están juntas disfrutando de la compañía mutua Joe promete volverse aún más fuerte y se enfrenta con un admirador secreto más tarde Gareth se reúne con el resto de los miembros de los siete caballeros y se disculpa las cosas se han vuelto a la normalidad y todos están pasando un buen rato especialmente Faria y Nemo y así termina esta temporada de este anime llamado Seven Knights Revolution Hero Successor espero que les haya gustado muchísimo recuerden regalarme un like si les gustó y suscribirse si no se han suscrito les dejo otras tarjetitas de otros animes que he hecho y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!